La Asociación de Empresarios, con la colaboración del Ayuntamiento, pone en marcha la nueva campaña comercial en San Valentín Yo compro en Coim. Durante las jornadas de mañana miércoles 13 y el jueves 14, los consumidores que hagan sus compras en los establecimientos asociados recibirán un ticket, además de una flor, para su participación en un sorteo de siete cenas en Al-Ándalus, Bodegón Casa Antonio, Platero, Casa Paco, Pedro Lucena, El Figón y El Asturiano, y además un Apple Watch. Lo que queremos en definitiva es dinamizar, dinamizar tanto el comercio del centro como el de todo Coimín, por supuesto, y para ello recordar una vez más, muy importante, que el aparcamiento, que nuestros distintos socios tienen tickets de aparcamiento que con las compras que se realizan en los comercios que están asociados tienen parking gratuito, tanto en Plaza de la Villa como en Plaza Andalucía. Y recordar también, como siempre, que tenemos una zona azul que también ha venido a dinamizar mucho el tema del comercio en el centro y que la se utilice. Las personas que consuman en los negocios locales y reciban un ticket deberán depositarlo en los tres puntos establecidos en Abril Floristas, la Casa de la Cultura o la Oficina de Turismo. Con esta iniciativa se intenta animar a los vecinos de Coimín a que hagan sus compras en el comercio tradicional. Para potenciar un poco el comercio en Coimín y que la gente se mueva, sea dinámico, problemas de aparcamiento que es el caballo de la talla, pues tenemos, afortunadamente, zona donde aparcar y poder la gente moverse y conocer el casco nuestro urbano de Coimín, tanto el antiguo como donde se encuentran todos los comercios, y eso, dinamizar para que después se consuman los diferentes bares, establecimientos y demás de nuestro bonito pueblo. Los dos convenios, con el parking de la Villa y de la Plaza Andalucía... Sí, es una cosa... ¡Gracias! ¡Gracias!